Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Albert Roig. Hola Albert, gracias por acceder a charlar conmigo. Por lo que veo en tu perfil, haces scouting de equipos juveninos y eres entrenador, ayudante de la Sardañola Senior Liga 2. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, José, gracias por dejarme pasar este rato contigo aquí charlando sobre baloncesto. Y sí, bueno, soy entrenador, ayudante de la Sardañola Senior Liga 2. Del Faman y Sardañola. Y por redes sí que me, bueno, hace un añito o así, me gusta pues tratarte más de scouting, de táctica, de baloncesto femenino. Sobre todo me centro mucho en la liga femenina andesa y en la Euroliga. En la Euroliga femenina y, bueno, el tiempo que tengo libre entre trabajo, básquet, ahora también llevo un equipo de formación, ahora últimamente. El tiempo que me queda libre pues me gusta pues ver partidos y compartir un poco por redes pues todo esto, todo este contenido. Una pregunta tonta. Yo en mi vida real, lo que me da dinero es trabajar en marketing y tecnología. Y estamos estudiando Workflow, Knowles, Project Management. Estos anglicismos han llegado al básquet para quedarse porque el doble drag, pin down, pin up, Spanish pick and roll, el stagger, el blob. ¿Todo este concepto es en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque, claro, haces un pick, un doble pick, un drag, un stagger. Hostia, ¿no hay una palabra en catalán o en castellano que te lo diga? Porque a veces hay tweets de gente que hace scouting y dices, es que no he entendido nada. O sea, tengo que ir a mirarme en la reducción porque no sé lo que estás diciendo. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Sí, yo creo que cada vez va a ir a más y sí que yo creo que, a ver, yo tampoco soy de usar en exceso. Quiero decir, hay cosas que sí que creo que con un anglicismo, con una palabra así de estas americanas, pues se entiende mucho mejor el concepto. Es decir, si tú quieres jugar, pues yo qué sé, un stagger, pues que es un doble indirecto, ¿no? Pues ya se entiende, si tú dices stagger, ya el concepto ya se entiende. Para, obviamente, alguien que sepa lo que es. Es mucho más fácil, mucho más directo que decir, no, juego aquí un doble bloqueo indirecto para salir a tirar. Es mucho más directo decir la palabra inglesa, digamos. Pero sí que entiendo que el exceso puede llevar un poco a perder, a no entender, a no entender. Sobre todo si no estás muy metido. Es curiosidad tonta de que venga a un sector de marketing que todo es en inglés. Es que siempre llega un momento y dices, a ver, nos estábamos pasando tres pueblos. Sí, es verdad que tú, si quieres buscar conceptos y tal en internet, pues, obviamente, si pones stagger o cualquier concepto, o cíper o lo que sea, pues te va a salir mucho más aquello que buscas, ¿sabes? Y en todos los sectores del conocimiento, en marketing, tecnología, si buscas en inglés te sale todo. De hecho, yo trabajo en inglés normalmente, o sea que me estoy acostumbrado, pero me resulta curioso. Bueno, hablando de táctica de formación, ¿hay diferencias entre la táctica esa de gente entre un femenino y un masculino? Porque veo tus comentarios, y los de otro chico también hace comentarios de análisis táctico, pero al final no veo mucha diferencia entre uno y otro, o soy yo que soy muy ignorante. Yo creo que no, yo creo que no. O sea, yo creo que, por eso también lo hice un poco, ¿no? Porque, bueno, en el baloncesto femenino sí que veía que en el baloncesto masculino, pues, había mucha gente que hacía esto, ¿no? De, digamos, pues, desgranar los conceptos tácticos y tal. Sí que veía que en el baloncesto femenino no se hacía mucho. Pero al final, yo creo que la táctica es muy similar. Es muy similar. O sea, los conceptos tácticos que yo veo en baloncesto femenino o masculino son iguales. Así que a lo mejor, pues, no sé, en el femenino a lo mejor se usa más la flex o, no sé, veo cosas que al igual se usan más en un sitio que en otro, pero al final todo es lo mismo. O sea, no veo diferenciación. ¿Y hasta qué punto es importante la táctica en los equipos de arriba y en los equipos de abajo? ¿Cuál es la diferencia a nivel de táctica? En un senior tendrás 24.000 jugadas y es lo mismo en un, yo qué sé, calete. ¿O hay diferencias? Cada equipo se gestiona en pista de una manera distinta. A ver, para mí la táctica es muy importante, pero bueno, esto es personal. O sea, esto al final cada entrenador lo enfoca a su manera. Para mí en un senior es muy importante el tener unos sistemas que se adapten a tus jugadoras, que potencien sus virtudes, que escondan un poco más sus, bueno, no diría sus defectos, sino sus debilidades y tal. Para mí es importante, sobre todo también para tener ritmo de juego, para saber a lo que juegas. Y en formación, pues también creo en la táctica, no en tan trabajar así tipo sistemas, no, eso no. Sobre todo en un cadete, pues a lo mejor yo, por ejemplo, ahora que llevo un cadete, pues no lo enfoco así. Lo enfocas más a trabajar conceptos, pues trabajar el mano a mano, o empezar a desarrollar el bloqueo directo. Dar herramientas para después que ellas aprendan a leer situaciones simples, cada vez más complejas, y luego pues poder aplicarlas, digamos, en un sistema de juego que tú quieras jugar, pero ya más adelante. O sea, al principio tienen que tener que eso, yo creo que no lo consiguen, o no lo conseguimos los entrenadores. Yo creo que cuando una jugadora llega senior tiene que saber leer el bloqueo directo muy bien, tiene que saber leer indirecto muy bien, tiene que saber hacer todas estas cosas muy bien. Y lo que yo me encuentro es que no, por lo que sea, llegan con, bueno, pues con un poco de lagunas en esos aspectos que para mí son base. Y a lo mejor es porque, bueno, en formación hay que hacer un trabajo muy grande de todas estas cosas, que yo creo que hay veces que están un poco tabú, entre comillas. ¿Sabes? Cuando ves un equipo que te juega un bloqueo directo, hostia, me ha jugado un bloqueo directo. Bueno, vale, pero es que igual ese equipo puede jugarlo, ¿sabes? Esto es complicado, porque hay equipos que no pueden jugar un bloqueo, o sea, no tienes nivel para jugar un bloqueo directo. Y otros que sí, que van sobrados de calle y pueden jugar lo que quieran. Poner el límite es muy complicado. No entiendo que, no sé, en Sala de López, creo que el cadete estaba en preferente. Ahí sí puedes jugar bloqueos directos. El cadete de nivel C es, a ver, empecemos a... Hay otras cosas a mejorar. Evidentemente. O sea, tú tienes que saber en el entorno que estás. Y eso es una faena del entrenador o entrenadora. O sea, tú tienes que saber con quién estás trabajando. Si tu equipo no puede acceder a jugar todavía un bloqueo directo, obviamente es una... Bueno, es un paso atrás ponerte a jugar eso, porque es que realmente no están capacitados todavía. Entonces tú tienes... Es importante eso. Saber lo que tienes que trabajar y ir dando pasos poco a poco. Pero sí que es verdad que cuando te llegan a senior tienen que saber, como mínimo, bueno, los elementos básicos del juego. Porque al final el bloqueo directo no deja de ser un elemento básico del juego. Si ahora miras partidos senior, todo es bloqueo directo o gran parte. Un 30-35% o 40% es bloqueo directo. Sí. Y una cosa que me interesa. Aprender a leer. ¿Qué haces de saber para empezar a poder leer? El saber votar, pasar, un cambio por la mano, un cambio por el juego de dos piernas, un revés. ¿A qué punto empiezas a poder leer? O sea, cuando eres pequeñito empiezas, mima, mima, mima. Empiezas a hacer que le digas, ya está, empiezas a leer. ¿Qué hace falta para empezar a leer el juego? Porque es algo que es lo que dices tú. No es que se van a hacer un bloqueo directo o no. Es que cuesta mucho enseñar a leer el juego. Entonces, no sé si es porque le faltan bases o porque enseñar a leer en sí mismo es una enseñanza. Bueno, a ver. Se puede empezar a leer cositas, obviamente, lo que tú dices de que empezar por cosas muy simples. Yo creo que se puede empezar a leer desde muy pequeñas cosas muy simples. Pero, obviamente, si ya vas subiendo, lo que se necesita dominar claramente es el bote, el pase. Todo eso tiene que salir automático. O sea, tienen que saber hacerlo para que tú puedas focalizar, digamos, toda tu energía a leer. Es decir, a ti te ponen un... Tienes una situación, no sé, de superioridad, por ejemplo, de dos contra uno. Tienes que leerla, ¿no? Tienes que tener una serie de normas como equipo para ver cómo atacas este tipo de situaciones. Pero, obviamente, el bote, el pase, todo eso tiene que estar automatizado para que tú, en función de la defensa, puedas utilizar el recurso que mejor se adapte a esa situación. Entonces, todo eso previamente tiene que estar trabajado. Y luego, pues, ya puedes empezar a leer situaciones de este tipo. Y así, pues, poco a poco ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo. Obviamente, yo desde... En categoría... O sea, yo creo que al principio, pues, escuela, pre-mini, todo esto tiene que ser muy técnica individual, todo muy así. Y luego ya en mini, pues, puedes aplicar lecturas pequeñitas de, pues, me sale un defensor por aquí, pues, voy por allá, cosas así. Y poco a poco ir complicando. Pero, obviamente, la técnica individual del bote, pase, tiro, todo básico, tiene que ser, para mí, gran parte del trabajo. Y luego ir metiendo pequeñas lecturas y así ir creciendo. Una de mis quejas más tontas es que... No sé si hay buenos entrenadores o no, o faltan, yo creo que faltan, o si es el club que aprieta para que no haya. Me leí un libro hace poco, que es Banocesto para educar, que es un entrenador de la Madrid, que se supone que es bueno, no tengo ni idea, yo soy un padre que ha llegado aquí, soy un paracaidista, que a veces se anteponen los resultados al enseñar. Y que esto va en contra de la formación del jugador. Y al final lo que pasa es que te llegan a enseñar gente y dices, ¿qué ha pasado? ¿Desde tu punto de vista el ser dañola o los flujos de Estado? ¿Se preocupan porque se forme más que se gane? Hablas de mi club, ahora hablamos de mi club, de donde estoy yo. O de este, o tu percepción general sin nombrar a ningún club en concreto. A ver, depende del entorno en que estés, depende del equipo en que estés. Si tú estás en un equipo que está arriba, en formación, digamos, en preferente, por decir algo, está en preferente. Obviamente, las jugadoras que estén ahí serán de nivel preferente, o deberían serlo, si esta es un equipo que compite para, digamos, estar arriba. Obviamente, no es que te lo van a exigir, o sí unos resultados de, como mínimo, mantener categoría, porque obviamente esos clubs quieren mantener esa categoría y quieren mantener ese estatus de club potente. Pero yo creo que no va reñido con formar, o sea, tú puedes formar. Yo, por ejemplo, cuando juego un partido siempre quiero ganar el partido. Yo nunca voy a decir, no, yo este año formo y me da igual ganar o perder. Para mí no tiene sentido eso, yo siempre voy a querer ganar. Obviamente, vas a querer ganar de manera lícita, no diré lícita, porque todo es lícito al final, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero con una cierta lógica y con unas ciertas armas que yo creo que mis jugadoras pueden usar y que son buenas para su formación. Yo creo que no va la formación y la competición aparte, sino que yo creo que se polariza mucho, en plan, no, yo formo y yo compito y yo creo que todo puede ir de la mano. Por ejemplo, en mi club, ahora, hablando de mi club, nosotros trabajamos con jugadoras, bueno, individualmente, bueno, tenemos como un plan para jugadoras en el sentido de, a ver, esta jugadora queremos que llegue, vemos que puede llegar, vemos que tal, vamos a... O sea, es decir, que se forma, pero a la vez se quiere ganar y se quiere competir y se quiere estar arriba, ¿sabes? Yo creo que no es incompatible que formar y competir, lo que sí estoy a veces de acuerdo que a veces por querer ganar un partido se vean temas de formación. Pero bueno, es muy debatible, evidentemente. Sobre lo que decías del entrenador, ¿el entrenador se ajusta al equipo o el equipo se ajusta al entrenador? Pues yo supongo que todos los entrenadores tenemos nuestro calazoncito. A mí me gusta jugar abierto, a mí me gusta jugar con dos grandes, a correr, a... Y si llegas a un equipo y no funciona, ¿qué es lo que le recomiendas a un entrenador? Mira, tu teoría no funciona, cambia o echa gente y trae gente. ¿Qué le dirías a un entrenador de estos que llega a un equipo y lo que él quiere hacer no sale? No puede salir porque no tiene jugadores, claro. ¿En formación o en senior? En formación, en senior. Los seniors ya, bueno, no cobran, pero bueno, es otra liga. Digo en formación. No, en formación te tienes que adaptar a lo que tengas, yo creo. O sea, tú puedes tener tus ideas o el club puede tener sus ideas. En plan, pues mira, yo quiero presionar mucho, quiero tener una defensa muy fuerte, me gusta correr, me gusta ir al contraataque. Vale, tú puedes tener tus ideas. Pero si luego con el equipo que tienes tú ves que, no para obtener un resultado, sino tú ves que la jugadora no puede hacerlo o todavía no puede hacerlo, obviamente te estarías yendo contra una pared si basas, digamos, todos tus entrenamientos en hacer algo que no son capaces de hacer todavía. Entonces yo creo que una de las características más importantes que tiene que tener un entrenador o entrenadora es la adaptabilidad. O sea, se tiene que saber adaptar a el equipo que tiene. Si tú tienes un equipo que a ti te gusta jugar con dos dentro, pero hostia, pero es que yo todas son muy, muy bajitas y que pueden jugar dentro, no hay problema. En formación, pero tú ves que le está generando una frustración de que no puede, que no puede, que no puede, pues igual tienes que cambiar algo, ¿sabes? Y empezar a enfocarlo de otra manera. Tú te tienes que saber adaptar. Esa es mi opinión. ¿Y cómo gestionas la parte mental de los jugadores? En formación hablo. Fallar el último tiro o tener la dureza mental de decir este último tiro me lo tiro yo porque yo confío en mí. ¿Cómo se trabaja la parte mental? Eso es lo más complicado para mí. No para mí que a mí me suponga, sino creo que eso es la parte más complicada porque al final no dejas de tratar con gente muy joven y yo creo que eso es un trabajo del día a día. Del día a día. De darle confianza, de ver que están allí, de que las jugadoras te sientan como que estás por ellas, que les dejas un espacio donde ellas puedan opinar. No opinar, pero yo, por ejemplo, no soy mucho de esto se hace así y ya está, sino que, bueno, vamos a verlo y vamos a ver si funciona y dejas un poco de espacio para que ellas se vayan sintiendo cada vez más cómodas, siempre dentro de unas reglas de funcionamiento del equipo, obviamente. Pero luego ves que el hecho de dar este espacio hace que ellas se sientan más cómodas y que luego tú le dices, mira, pues ahora quiero que te jugues esto o te vas a jugar tu último tiro. No es tan grave, no es tan grave como si lo pones todo desde unas directrices muy duras, muy tal, ¿sabes? No sé. Es generar un espacio de confianza en el día a día, en el día a día. Entonces, claro, la frustración y todo eso siempre la vas a tener. O sea, una jugadora que falla último tiro siempre se te va a... Yo creo que es deseable que te cabrees. A menos 10 minutos como mínimo. Sí, sí. Pero dos días no. Ese es el problema que hay que desencuentras. Pero bueno, nosotros, mira, en el club en el que estoy ahora, por ejemplo, en la Saradañora tenemos una psicóloga deportiva también, porque yo creo que esto cada vez va a ir a más y es necesaria esta figura, yo creo. No por haber fallado un tiro tal, sino por otras cosas del día a día que a los entrenadores y entrenadoras les cuesta gestionar, porque al final estás un pequeño espacio con ellas. Entonces, bueno, creo que esta figura es importante. Bueno, ayer tuvimos una reunión con una empresa de Roja Steyer que hace análisis de equipos y no sé qué. Que la parte social es muy importante. En equipos de 16 para abajo o 17 para abajo, ¿cómo se gestiona la parte social para que los jugadores sigan enganchados al equipo? Porque al final es un deporte de equipo. Entonces, hay un base, suplente y un titular. ¿Cómo haces que el suplente queda seguir viniendo a jugar, teniendo un titular? ¿Cómo se gestiona la dinámica de grupos para que el grupo sea duro? Sobre todo en chicas, porque tengo una intuición que son mucho más grupales y van mucho más en bloque. Entonces, si se rompe, se rompe del todo. No es como los chicos que... Sí, bueno, con chicas para mí es más complicado. El tema de, bueno, tienes que ir con mucho cuidado lo que dices, cómo lo dices. Sí, bueno. Es que claro, todos estos temas son temas complicados que nos enfrentamos día a día. Pero yo creo que parte todo un poco de lo mismo. O sea, tú tienes que intentar trabajar cada día para que tu equipo, todas las jugadoras, se sientan partícipes. Entonces, claro, te va a tocar ceder en alguna cosa. O sea, es decir, te va a tocar un partido, pues decir, mira, yo ahora sacaría a esta jugadora, pero voy a sacar a otra por el bien del equipo a futuro. ¿Sabes? O sea, a lo mejor no buscar tantos resultados de ya y ir trabajando para el futuro. Claro, si tú, obviamente, si sacas a cinco siempre y van a jugar treinta y otra te va a jugar diez, pues obviamente se te va a desenganchar por mucho que tú hagas. Entonces, claro, tienes que ser muy... tener mucho cuidado con eso y pues a lo mejor un partido que ves que... Lo estamos enfocando todo un poco a ganar-perder, que no debería ser así, pero un partido que ves que lo tienes controlado, que ves que tal, pues a lo mejor das más minutos, das menos, hablas con la jugadora, mira, hoy vas a jugar menos porque tal... No sé. Es todo un arte. Es complicadísimo y me ha pasado. Dices, este partido, si te saco, hostia, vamos a sufrir. Y sé que tengo que sacarte porque es complicado. Porque, de hecho, hay veces que el jugador que te queda vestuario no es el bueno. Y, ostras, y se complica todo mucho. Sí, conocer mucho a tu equipo, saber, bueno, los quintetos que puedes hacer, que no puedes hacer. Bueno, es conocer, es conocer tu equipo e intentar, pues eso, día a día cuidarlo un poquito y que no te pase eso. Porque, claro, si llegas al punto este de que una te juega 35 y otra te juega 5, has perdido al equipo. Es que seguro, seguro. Seguro, seguro. Y una pregunta, cuando empiezas a jugar a básquet en Skuleta, en Premini y todo esto, lo normal es hacerlo por diversión. ¿Cómo es la evolución de es por diversión, porque yo me divierto, es porque están mis amigos, porque están aquí, es porque, coño, joder, estoy en Liga 2? ¿Esta evolución, has visto cómo afecta a las jugadoras? ¿Cómo cambia la percepción? Sí, la he visto para bien y para mal. O sea, he visto las dos vías. Jugadoras que empiezan con muchas ganas tal y al final cuando llegan a KDT Junior, que es la época más crítica, se desenganchan. Y luego he visto al revés, ¿no? La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que al principio no parecía que iba a llegar muy lejos y tal, y luego es la que acaba llegando al senior de Liga 2, por decir algo. Entonces, bueno, una parte muy importante se hace pues abajo del todo, de que se enganchen, de que tu objetivo tiene que ser ese, ¿no? De que las jugadoras se enganchen, de que se lo pasen bien, que estén a gusto en el equipo, que tengan un entrenador o entrenadora, digamos, que sea una referencia para ellas, bueno, que las incita a trabajar, a mejorar, bla, 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 bla. Y poco a poco se va gestando, digamos, este sentimiento de querer mejorar, de querer más, de querer más. En algunas jugadoras, al final, bueno, es como todo, hay algunas que es que sí y algunas que luego ven que no. Que a lo mejor hay algunas jugadoras que por personalidad tanta exigencia dicen, uy, yo no, ¿sabes? Y hay que dicen, pues mira, yo sí. Y encima quiero doblar y quiero hacer tecnificaciones y quiero, vale, pues a estas les das, es darle a cada una lo que te van pidiendo, lo que te van demandando. No puede ser igual con todas. No, no, eso está claro. O sea, que un estudio, creo que fue Marrubira, hizo un estudio sobre la tasa de abandono de las chicas en el deporte y se ve que en cadete de segundo, quizás junior de primero, muchas lo dejan por el novio, los estudios, whatever, un montón de opciones. Aparte la que dices tú, de que, bueno, aquí estás un equipo que estamos arriba y esto son cuatro días a la semana y si no tienes tiempo, pues es lo que hay. ¿Tenéis una forma de gestionar estas jugadoras de que, por lo que sea, no quieren seguir a este nivel, llevarles a un equipo de menos nivel? Pues te lo digo como padre, porque yo como padre lo que quiero es que mi hija juegue hasta los 25, porque creo que es un ambiente sano. ¿Tenéis alguna manera de reconducir a la gente que no tiene ese nivel, por mentalidad, por físico, por talento, y llevarla a otro sitio? O reconducirlas, o recuperarlas, no lo sé, pero el hecho estadístico es que muchas lo dejan a estas edades. Sí, eso sí que me lo encuentro en general por tema de estudios, muchas, muchas de ellas, porque llega la época de selectividades, universidad, y es mucha presión, sí que veo mucha presión. Tiene muchísima presión. Bueno, los chicos pasan de todo, son así, pasamos, soy chico, para decirles, mira, no te preocupes, no dejes el básquet, mira, te vas al Sardagnola B, o lo que sea, juegas aquí, y bueno, ya veremos dentro dos años cómo lo ves tú, y si te puedes adaptar. Si te dice una política para que la gente no deje de hacer deporte. Me da igual básquet, hockey, patines, o curling, me da igual. Sí, bueno, nosotros tenemos el Sardagnola B, digamos, el señor B, que está en primera, y que bueno, es una buena salida para jugadoras que a lo mejor salen de junior que no pueden dar el paso a Liga 2 porque necesitan un poco de adaptación, porque el salto es grande, pues se le ofrece, pues sí, se le ofrece un segundo equipo para pues seguir rodándose. Bueno, hay jugadoras que necesitan, yo creo que muchas, la mayoría, necesitan un paso por una categoría intermedia, obviamente, si vas a ir a un Liga 2, ¿vale? Hasta hablamos de un Liga 2, se necesita un paso intermedio, a no ser que seas una fuera de serie para, no, para, bueno, pues eso no, para estar en categoría senior, ves que es muy diferente, a ver cómo se adapta a la jugadora, porque no es lo mismo su rendimiento en junior que su rendimiento en senior, es totalmente distinto, a lo mejor en junior era la número uno y en senior es la número diez, a ver cómo se adapta a todo esto. Sí, ofrecemos eso, pues estar en el segundo equipo, pero bueno, hay muchas jugadoras que aceptan o hay otras porque al final el segundo equipo lo tenemos en primera catalana, hay muchas que quieren ir a jugar a Copa o que quieren, bueno, sí que veo mucha prisa en general, mucha prisa por estar arriba y no es fácil estar arriba. No, no, tiene un precio, y luego tenemos, la siguiente pregunta es, ¿llevas un cadete? En cadete no sé si los padres son muy opinadores, pero ¿qué recomiendas a los padres para que su hija disfrute del básquet? Gane, no gane, juegue, no juegue, que disfrute. ¿Qué le recomiendas? Mira, deja la línea del club, aplaude y punto, involúcrate, no te involucres, pon el coche, vete a tomar café. que le recomiendas a un padre para que su hija disfrute del básquet. Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias. Pragma es una red internacional de abogados y consultores que presta asesoramiento jurídico global imprescindible en el contexto actual de globalización creciente de las relaciones comerciales. Contáctanos en info arroba pragma punto internacional Pues entramos en otro tema complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo siento. Sí, sí. No, yo creo que tienes que involucrar a los padres, sí o sí, pero yo lo que recomiendo es que dejen trabajar al que confíen en el club donde están porque obviamente se han llevado a su hija a este club es porque confían en cómo hacer las cosas en ese club más allá de que pueda estar en una categoría más alta, más baja, tal y que den un voto de confianza al entrenador o entrenadora de turno del equipo porque sí que veo que hay mucha, bueno, pues mucha opinión siempre, el trabajo del entrenador o entrenadora está siempre muy cuestionado ¿sabes? Si estamos siempre muy desamparados, digamos, a muchas opiniones de gente que no tiene la formación que tiene esto, o sea, para ser entrenador son muchas horas, muchos entrenos, mucha formación y parece que eso pues no es suficiente o no vale o todo el mundo puede opinar sobre la faena del entrenador pero ninguno se pone a dirigir un equipo, o sea, dirigir un equipo no es fácil y yo lo que recomendaría es eso, pues que confíen en la persona que está dirigiendo al equipo y bueno, si una cosa no funciona teóricamente hay un director técnico o una directora técnica que ya se ocupa de todos estos de todos estos temas pero claro, cuando entran en opiniones, en estar demasiado encima en tal, es cuando la dinámica falla, cuando la dinámica falla. Yo he visto padres venir con sistemas para su hija y dices a ver, que sí, que tu hija no está mal pero no hace falta que me traigas un sistema para tu hija pero bueno. No, o sí, o contando estadística o bueno, cosas que no... El tema de estadística se me pone muy mal a la hostia. Yo me chupé tres años haciendo estadística. Si no sabes, no las uses y si solo miras los puntos y los minutos estás mirando cosas distintas, no estás mirando estadística, estás mirando qué rendimiento saca a mi hija en pista por lo que estoy pagando. Que no tiene nada que ver con básquet. Yo estoy muy en contra de que la federación publique las estadísticas tal y como las publica. O sea, minutos y puntos me parece la gente que rebotea, defiende, hace existencias con el equipo y que no existe. Me parece peligroso. Sí, bueno, al final es lo que puedes sacar con el acta, ¿no? Los puntos y... Claro, pero es peligroso. Sí, 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 sí. Bueno, es peligroso si se usa mal. Es como todo, es como todo, es como todo. Yo no estoy ni a favor ni en contra, o sea, yo es como tú, es que depende del uso que tú le des. Claro, si tú tienes un padre en tu equipo que te va a decir, no, es que claro, mira, ella con 10 minutos ha metido 20 y ha jugado dos y el otro... Sí, ese es el problema. Si se entra en esta lectura, entonces ahí tiene que tiene que entrar el club a hablar con esta persona, es que es así, es que tiene que entrar en el club a hablar con esta persona y... Es así, luego te encuentras padres que pagan a sus hijos porque meten puntos, entras en una dinámica que no me gusta nada, pero bueno, no entremos aquí a malmeter con ningún padre, que ser padre ya tiene su dificultad, te lo aseguro. Sí, sí, me lo imagino. Una de mis ilusiones es que mis hijos acaben entrenando. ¿Qué pueden hacer si les convenzo y se hacen entrenadores para ser mejor entrenador? ¿Cuál es el recorrido para que aprendan? No que lleguen arriba a entrenar en la NBA, pero para que el viaje tengan todos los conocimientos necesarios para disfrutar de entrenar. Bueno, a ver, primero, tener los cursos oficiales, digamos, de la NBA y tal. Es obligatorio, vamos. Evidentemente, pero luego se tienen que enganchar de alguna manera, o sea, se tienen que apasionar hacerlo, si no es muy complicado que lo hagan y luego, si ya tienen esto, digamos, ya tienen la pasión, las ganas de tal, dedicar horas ellos aparte. Es decir, eso es primordial. Es decir, coger y decir, mira, pues yo me voy a mirar un partido, voy a intentar analizar lo que sucede o voy a invertir en hacer un curso de tal entrenador porque me apetece hacerlo y porque me apetece aprender o voy a ponerme de segundo. Obviamente, yo creo que lo primero sería eso, ponerte de segundo de entrenadores que sepan más que tú o entrenadoras que sepan más que tú para empaparte, para aplicar lo que aprendes en tu equipo y te vas formando un poco tu baloncesto, ¿no? Pues mira, esto que he visto me gusta, esto no me gusta, esto lo he probado y no funciona o esto con mi equipo no funciona pero con el otro sí. Es ir probando, es prueba y error y obviamente te vas a equivocar mucho, vas a estar muy criticado cuando te equivoques, pero tienes que pasar por ahí y obviamente pues eso, pasión, invertir porque todo vale mucho dinero, invertir horas, invertir dinero, invertir tiempo y poco a poco pues ir cogiendo retos más exigentes, un poquito más exigentes. A ti te vas a dar como entrenador el momento de epifanía en plan hostia, ahora lo entiendo y todo lo que hacía antes se podía mejorar, esos momentos de epifanía en plan ahora sí lo entiendo o conceptos que tenías que dices, hostia, pues ahora esto ya no me convence y acabo de arrepentir cuatro mil fallos. ¿Te pasa como a mí de, joder, cuanto más leo, más miro, más me doy cuenta que no tengo ni para joder idea? Sí, 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 me ha pasado y me pasa casi cada día me pasa. O sea, yo creo que tú empiezas a entrenar, te sacas los primeros cursos y tal, llevas el primer equipo, te piensas que dominas muchísimo pero luego llega un punto que dices, hostia, a lo mejor no sé tanto, luego llega un punto que a lo mejor te encuentras con un entrenador o entrenadora referencia y dices, hostia, sí que sabe ella, sí que ve, sí que tal y yo no soy capaz de verlo todavía y ahí ya es cuando se te abre todo el océano y dices, hostia, domino muy poco y entonces es cuando te, a mí es lo que me ha pasado al menos, es cuando dices, vale, ya he visto todo lo que hay, pues ahora voy a intentar cada vez ver más o mejorar mi método, hay muchas cosas que ahora no haría, que antes hacía y las tenía súper claras y ahora no haría, o sea, no las haría. No, yo creo que es eso, tienes que tener un entrenador, tienes que en algún momento darte cuenta, ¿sabes? tienes que, porque si vives como pensando que este es el básquet que conozco y esto es lo que hay y tal, difícil que llegue ese momento, pero si... Y si tienes la suerte de ser segundo y entrenador bueno, yo creo que el equipo, la primera, el Spirit Bilbao puede ser. Sí. Vale, bueno, tuve la suerte de hablar con ella, ser segundo de un primero que sepa es en plan, joder, si te abre la puerta del cielo. No es la respuesta a todo, pero te abre suficientes, te crea suficientes preguntas o me la tengas exclusiva para seguir mirando. ¿Cómo es lo importante para mí? Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y te lleva a poder preguntar mucho de manera directa, que eso es una cosa que se echa en falta. A veces como entrenador te faltan recursos de decir, hostia, ¿y esto cómo lo hago? Porque por internet, sí, puedes buscar, pero es que no hay una respuesta, entonces tienes que aplicarlo o tienes que debatir con... Al final así es como vas aprendiendo, debatiendo con gente, hablando, bueno, como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Pues, puntos de vista distintos, realidades diferentes. No, sin duda, sin duda, es como se aprende. Bueno, de hecho, esta es una de las razones por la cual es algo de programa para aprender. Como eres analista táctico de sistemas, ¿qué sistemas recomendarías para empezar? Vamos a poner, mira, somos ya cadetes, vamos a poner un sistema. O eres en plan, mira, vamos a jugar todos libres, con reglas de libres, pues, si haces un pase aquí y haces lo otro. ¿Cómo empezarías? Para tener un poco de orden. Bueno, yo empezaría jugando por conceptos, como me has dicho. mira, ahora vamos a jugar, yo qué sé, me lo invento, que llegamos al contraataque y la primera jugadora que llegue va a sellar en la zona, vamos a intentar buscar esto y si no hay esto, pues vamos a invertir el balón y jugar un mano a mano. Y a partir del mano a mano ya le solucionamos, ¿sabes? Con conceptos y luego pues coges el mano a mano, lo desgranas, lo trabajas, coges el trabajo de poste bajo, lo desgranas, lo trabajas, mira, pues con balón en poste bajo cortaremos y estará en un indirecto. Así, por conceptos empezaría y que sepan leer estos elementos por separado, pues el mano a mano, el poste bajo, todo esto. Luego ya a lo mejor, cuando ya esto lo tenga un poco asimilado, pues a lo mejor iría metiendo, pues no sé, un sistema simple, ¿no? Un sistema simple de, pues no sé, para ir al poste bajo, ¿no? Pues mira, pero siempre con tu estructura. O sea, no inventaría un sistema de cero, ¿no? Ahora tú te... No, con tu estructura táctica que tengas, pues una interior, ¿no? Pues siempre tiene que haber una interior, por decir algo, pues con esta estructura, pues mira, ahora invertimos y la interior, bloquea, le hace un shuffle para ir al poste bajo y ahí recibimos y jugamos. Pues cosas así. Empezaría así. Ahora te voy a mostrar que es un shuffle, perdona que te pregunte. Bueno, es un bloqueo que se hace a una jugadora que está en triple, un indirecto, para ir al poste bajo. Vale, vale, pues ya está. A eso le he aprendido hoy, mira, fíjate. Yo soy muy ignorante. Yo como jugador era muy malo, como entrenador soy peor, pero algo que resulta curioso desde cuando yo empecé ahora es que antes había pivots y bases y gente y ahora un tío se las chupa todas. ¿Dónde están los pivots y los bases? O ya no existe la función del pivot grande que hacía el bloqueo y el rebote y te mira, pues hay que meterla metemos desde abajo y el base que organizaba los bases meten puntos como si hubieran mañana. Que no está mal, es una opción y de hecho ganan partidos así. Pero el base listo, un Nacho solo Zaban, un Corbalán, un Magic, es muy viejuno, yo lo conozco, pero los bases meten montones de puntos y los pivots tiran triples y hostia, se me ha roto el mundo. ¿Dónde están? ¿O ya no son necesarios? Claro, yo creo que esto ha evolucionado y que, bueno, con el poco tiempo de posición que hay tienes que generar ventajas pronto, el base tiene que ser peligroso, obviamente cuesta mucho competir desde mi opinión si tu base no mira al aro, si solo se dedica a organizar, cuesta mucho, porque ya quiere decir que tienes que generar ventajas bueno, que la tienes que generar con más tiempo y bueno, el hecho de que los pivots tiren de que tal, bueno, eso es una cosa que ya ha venido para quedarse y eso, a mí me cuesta pensar el baloncesto moderno con un pivot típico de los anteriores que no salía de la zona porque no tenía rango de tiro. te queda una pregunta más que el pivot que el gordo los juegos de pies de pivot cada vez me cuesta ver gente que sepa pivotar como ellos manda bueno, sí, hay cuatro pero que se ha perdido mucho el juego de pivot a favor del cara a cara con step back cambios de ritmo que están bien pero que el pivotar se ha perdido bastante para mí, sí, bueno, yo en eso sí que soy bastante tradicional, a mí sí que me gusta trabajar todo esto, ¿sabes? a mí me gusta que una jugadora reciba interior y tenga recursos más allá de tirarse atrás, más allá de jugar cara a cara, me gusta trabajar todo esto, sí que es verdad que se está perdiendo por tema de espacios y tal, pero, o sea, el juego en el puesto bajo me refiero, sí, pero, pero a mí me gusta trabajarlo, o sea, yo creo que es básico que una jugadora sepa, pero da igual la posición que sea, porque, no, cualquiera, o sea, si es un pasillo y sacas 5 centímetros al otro, aprovecha, tiene que saber, tiene que saber, yo lo trabajo eso mucho. No, pero estoy de acuerdo contigo de que se está perdiendo esto, andando con un entrenador y plan, mira, pues esto lo ponemos aquí y quitamos al héroe del sitio y va a dejar el sitio al pivot, o no, el pivot no, dejar al héroe aquí que se la tire de tres, pero daré un poco de espacio a alguien en el poste abajo para que postee, no, el que está aquí abajo está para hacer coger el rebote, bueno, pues vale. Ya, bueno, eso son, son distintas filosofías. Evidentemente, nadie tiene respuesta absoluta, evidentemente, depende del jugador que tengas, claro, si tienes a Shaquille O'Neal o a Tavares, evidentemente vas a usar el pivot, como digo, si no lo tienes, pues no lo tienes, claro, no sé lo que hay. Si tienes capacidad de ir fuera, pues puedes hacer que vaya fuera. Si no, evidentemente. Si tienes un pivot como el Tobi este del Barça que te mete triples, como si fueran churros, hombre, pues sería tonto no utilizarlo. Y claro, evidentemente, depende de lo que tengas. En formación, en cambio, sí que me gusta trabajar de todo, con todas, y creo que es lo que toca. Ah, si creo que en formación, y esto ya es totalmente echarle café, creo que hay que fusilar a más de uno. O sea, todos han de jugar en todos los sitios. O sea, me da igual que tu niña mide a metro ochenta, ha de saber jugar por fuera porque estás en infantil y ha de saber jugar. Luego ya la estancarás ahí abajo, pero esta manera de poner a alto de pivot y al pequeño de base es bueno, vale, en junior, pero ahora en mini, ¿qué estás haciendo? Y lo ves mucho. Sí. He encontrado con jugadores que metro ochenta dicen que juegas de pivot, pero ¿por qué? Porque cuando era pequeñita era el más alto y ahora ya está, está muerto. O sea, es que no puedo, ¿qué hacer con él? A un tercero regional. Tendrá serias dificultades, sí, claramente. Yo creo que sí que hay una edad donde tú ya ves el perfil, tú ya ves el perfil hacia dónde va. O sea, por ejemplo, a mí, yo veo a una jugadora y digo, hostia, ¿será buena base o puede ser buena base? Ya, eso se ve, pero claro, más adelante. Obviamente, mini, infantil, no. Han de jugar de todo, han de conocer lo que significa jugar por dentro, jugar por fuera, saber postear, saber diblar, saber pintar, saber tirar, un montón de cosas, saber poner un bloqueo. Creo que tu sistema táctico, digamoslo así, tiene que contemplar que todo el mundo pueda hacer un poco de todo, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? Yo no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ahora ya es charla total de salón. He estado mirando sistemas por todos lados. Y al final, siempre vuelven a lo mismo, el triángulo de Phil Jackson. ¿Sabes cómo funciona? Yo me lo he mirado, en plan, sí, que está bien, pero joder, estás flipando con algo y dices, me parece trigonometría que no está nada mal. ¿Es tan bueno como dicen? Bueno, yo la verdad no he profundizado mucho. Yo tampoco, ya sí, es de cuñado, o sea, es charla de cuñado. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, todo se basa mucho en triángulos y, bueno, la verdad que yo no sé si ahora se juega así o no. Yo lo que veo es otro tipo de juego, no veo tanto el triángulo como tal. Sí que he podido ver algún vídeo y tal, pero ya te digo, no he profundizado en ello, no tengo mucho conocimiento del que usaba Phil Jackson. Pero bueno, es que esto no... Claro, es que al final el sistema, lo único que usa un sistema es crear una ventaja en el espacio para un jugador en concreto. Sí. Y el triángulo es una aplicación de esto, que me parece muy bien, pero hay cientos de opciones para hacerlo. la ventaja es que el triángulo lo usa un señor que ha ganado 11 anillos. Y eso da respeto, sí, vale, pero una cosa son sus 11 anillos y otra cosa es que sea una aplicación práctica para usar espacios, que son dos cosas distintas. Esa es mi teoría pasajera, que los sistemas están para generar espacios y ventajas a un jugador en concreto. Que sea Flex, que sea Spanish Pick and Roll, que sea el triángulo, me la repampifla, va en función de otros jugadores, creo. Sí, bueno, siempre hay cosas que al final los entrenadores no hablo por mí. Es muy difícil inventar algo, o sea, todo está muy inventado y hay modas. Pues ahora se juega mucho, yo qué sé, lo que tú has dicho, Spanish Pick and Roll, se juega mucho los zippers, se juegan muchísimo, ¿no? Bueno, va en función un poco de también la liga que tú estás, lo que se va jugando y las jugadoras que tienes y tal. No soy de encasillar mucho, de jugar así, jugar así, no sé, estar abierto. Ya te digo, yo del triángulo y esto no he profundizado, no sé muy bien cómo... Sí, pero no, yo soy de... Bueno, yo todavía me considero pues de mirar partidos, yo cojo, miro partidos y digo, venga va, vamos a analizar a ver qué es lo que pasa, cómo obtienen ventajas como tal y a raíz de ahí pues ir aprendiendo poco a poco. O sea, no tengo digamos tanta experiencia como para poder inventar algún sistema o, ¿sabes? Yo soy más de mirar mi entorno, mirar la élite, qué es lo que se juega, qué es lo que tal, analizarlo, intentar ir aprendiendo poco a poco, aplicar lo que creo conveniente que puede servir, que me puede funcionar, que me puede ir bien y creo que al menos con los entrenadores y entrenadoras de mi entorno que yo voy hablando y tal, es un poco lo que, o sea, si tú ves los equipos de élite al final juegan prácticamente los mismos elementos todos, ¿sabes? No es que hay poca gente que es capaz de innovar, yo pienso. Es muy difícil, he dicho, hay mucha gente, es difícil innovar. Y ahora ya para finalizar, vale, sistemas de ataque, sistemas de defensa, ¿es la no olvidada? Porque todo el mundo habla de sistemas de ataque, por aquí, por encima, para allá, pero sistemas defensivos raros, en el Caja y Uno, yo qué sé, estoy desbarrando, ¿se miran también o tienen menos atención mediática? Pero sí se usa mucho, los entrenadores la usan. Envíanos tus sugerencias a infoarrobaanorta.com o en nuestras redes sociales. Bueno, en la élite cuesta a lo mejor más verlo. No es que cueste más, es que son tan buenos allí que depende de lo que hagas tiene que estar muy bien hecho para que no te saquen una ventaja, ¿sabes? Entonces, evidentemente, pues, defensas zonales y todo esto sí que se ve, sí que las veo, pero luego ya si te vas un poco más abajo y tal, suelo ver mucho las tradicionales, ¿no? Las zonas, pues, 2-3, 3-2, Caja y Uno y todo esto, cosas así más alternativas, me cuesta un poco más verlo. Pero bueno, en general, sí que se, yo creo que sí que se tiene en cuenta o sí que se debería tener en cuenta. Vale. Un equipo que juega muy bien el tema defensivo, ya no tanto con con un gran desarrollo, sino con conceptos simples, pero muy bien hechos, para mí es el Girona, el Ulis Girona, que si, no sé si has tenido la oportunidad de verlo últimamente y tal. Pero en un partido, pero es que el básquet femenino cuesta un huevo verlo, lo dan en sitios muy raros. Sí, En el deporte, horas extrañas en YouTube y dices, hostia, eso que tenía que comentar, que cuesta verlo, o sea, has tenido muchas ganas de verlo para poder verlo, o sea, no es como otro tipo de deporte que te sientas y pam, te sale anunciado 24 veces, cuesta un huevo verlos. Cuesta, cuesta. Están por Canal FEP, la mayoría. La aplicación, que es una castaña pilonga, lo siento señor FEP, pero su aplicación es indiscutible, o sea, yo vengo de tecnología y es mala de cojones. Sí, sí, la verdad es que sí, y bueno, luego el tema de las retransmisiones, o sea, cómo se ven los partidos, obviamente no es óptimo, ¿sabes? Luego entre el deporte, pues sí, te dan uno, te dan, sí, te dan uno, pero sí, unos lo dan por Twitter, otros cuesta, cuesta, cuesta seguirlo, la verdad. Sí, y este al final perjudica porque cuanto más gente lo vea, más patrocina habla, más dinero hay, mejor calidad de todo, es un pez que se muerde la cola. Yo creo que se van dando pasos, pequeños pasos, y bueno, al final pues también mi Twitter es un poco eso, ¿no? Pues darle un poco de visibilidad al baloncesto femenino y apoyar, porque al final, bueno, creo que también es un muy buen espectáculo. Es donde, a ver, que no me suene mal, el nivel técnico es más alto que en los chicos porque no hay más cojones, no puedes darte un salto y hacerte un mate. O sabes o no sabes. Sí, pero por eso y creo que pues hay que darle, hay que darle la visibilidad que se merece y bueno, también pues mi Twitter era un poco para eso, ¿no? Pues para apoyar en este sentido y sobre todo también hablar con gente que estuviese interesada en el baloncesto femenino. por ejemplo, desde que entreno siempre he entrenado baloncesto femenino, nunca he entrenado y a mí me gusta y creo que hay que darle pues eso, un poco de cuidarlo un poco, la verdad, cuidarlo un poco. Yo tengo mellizos, tengo niño y niña, veo los dos sectores. Sí, 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 sí. Bueno, pues no tengo ninguna más pregunta emocionante, simplemente darte las gracias, no te vayas, antes que colocaré y te despediré como yo os manda, pero básicamente ha sido muy interesante darte las gracias Albert y que os vaya bien este año en Lígados. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Perfecto. All right, I'm done.